Llegó el momento de partir, adiós mi vida se volveré Llegó el momento de partir, adiós mi vida se muy feliz Seja tus lágrimas no llores, dentro del destino lo quiso así Seja tus lágrimas no llores, dentro del destino lo quiso así Nunca me olvides, no mi amor, en tus recuerdos quiero el dolor Nunca me olvides, no mi amor, en tus recuerdos quiero el dolor Mire el retrato que tienes de mí, en él verás cuando te quiero a ti Mire el retrato que tienes de mí, en él verás cuando te quiero a ti Internacional Arcángel Pero siente la diferencia Esta canción va reclamadísima Apenas Para ti fue que Reclámalas y esta canción se llama Ay, 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 cariño Un día de abril Yo te conocí, guaprita Reclámalas y Fíjate el chévere, Faique Un día de abril Yo te conocí, yo te conocí Cántate y bailando, medio borrachito, yo te enamoré Cántate y bailando, medio borrachito, yo te enamoré Ha pasado un año que ya no te veo Ha pasado un año que ya no te veo Solo me consuelo con esos recuerdos Momentos tan lindos que no olvidaré Solo me consuelo con esos recuerdos Momentos tan lindos que no olvidaré Para ti, guaprita Ritmos del pueblo Y la mano se arriba, mi gente Arriba el chévere Arriba el chévere Arriba el chévere Arriba el chévere Yo te conocí, yo te conocí Cántate y bailando, medio borrachito, yo te enamoré Cántate y bailando, medio borrachito, yo te enamoré Tengo la esperanza que te encontraré El mundo es pequeño y te encontraré Estarás soltera o si estás casada Solo con mirarte me conformaré Estarás soltera o si estás casada Solo con mirarte me conformaré Un día de abril yo te conocí Un día de abril yo te conocí Cántate y bailando, medio borrachito, yo te enamoré Cántate y bailando, medio borrachito, yo te enamoré Ha pasado un año que ya no te veo Ha pasado un año que ya no te veo Solo me consuelo con esos recuerdos Momentos tan lindos que no olvidaré Solo me consuelo con esos recuerdos Solo me consuelo con esos recuerdos Momentos tan lindos que no olvidaré Y donde cada mujer es Y donde cada mujer es soltera El amor que dura solamente un día Deja lastimando nuestro corazón El amor que dura solamente un día Deja lastimando nuestro corazón Discociéndose Discociéndose J.H. ¿Para qué más? Esta canción se llama Un día de abril reclámalas 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 Regresa para amarnos de nuevo mi amor Si tú no regresas Si tú no regresas muere mi corazón Regresa para amarnos de nuevo mi amor Si tú no regresas muere mi corazón Yo sin tu amor no puedo vivir Yo sin tu cariño prefiero morir Yo sin tu amor no puedo vivir Yo sin tu amor no puedo vivir Yo sin tu cariño prefiero morir Sé que me ofendí, te pido perdón En este mi canto te doy mi corazón Sé que me ofendí, te pido perdón Sé que me ofendí, te pido perdón En este mi canto te doy mi corazón Yo sin tu amor no puedo vivir Yo sin tu cariño prefiero morir Yo sin tu amor no puedo vivir Yo sin tu cariño prefiero morir León, yo guamá, tibénez Báilalo y gózalo Y miquete el chaval en el falle Con muchísimo cariño Regresa para amarnos de nuevo mi amor Si tú no regresas no eres mi corazón Regresa para amarnos de nuevo mi amor Si tú no regresas muere mi corazón Yo sin tu amor no puedo vivir Yo sin tu cariño prefiero morir Yo sin tu amor no puedo vivir Yo sin tu cariño prefiero morir Sé que te ofrendí, te pido perdón En este mi canto te doy mi corazón Sé que te ofrendí, te pido perdón En este mi canto te doy mi corazón Si tú no estás ya no alumbra el sol Si tú no estás no hay dicha para ti Si tú no estás ya no alumbra el sol Si tú no estás no hay dicha para ti Y nos vamos bailando Corto y tititito al cero Esta es la canción para ti, para ti Faike Con mucho cariño Esto es lo nuevo Esto es lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Reglábala así Lo nuevo Policia Policia Estamos gozando Y esto es lo nuevo Cuando te quise mi vida Quise estar a tu lado No pensaba que te ibas Por lo que te quería por Pero ahora Recuerdo Cuando verás mi vida Tu belleza Pasada Te entretienes ahora Así, así Suspimaciones ya De la mano con J.H. Quiero que tú me recuerdes No tengas ese orgullo Solo ahora nos queda Vivir de lo que pasó Pero ahora Recuerdo Cuando verás mi vida Tu belleza Pasada Me entretienes ahora Y con J.H. Siempre en tu corazón Hermano Cruz Una vueltas Una vueltas Una vueltas Una vueltas Una vueltas Esto es lo nuevo Primicia Primicia Reclámano así Eso Hay de mí en esta vida No es como la tuya Que vives feliz Si supieras cuando sufro Esta soledad No quisiera para ti Yo por ti rogaré Para que siempre vivas muy feliz Cuando tengas otro amor Tú también rogarás Por mi alma Y pena Que no tiene Donde descansar Hay de mí en esta vida No es como la tuya Que vives feliz Si supieras cuando sufro Ay, esta soledad No quisiera para ti Yo por ti rogaré Para que siempre vivas muy feliz Cuando tengas otro amor Tú también rogarás Por mi alma Y pena Que no tiene Donde descansar Así, así La familia Solín Siempre con sentimiento A la herlita Un cariño Ay, qué dolor Es para mí Y para ti Qué felicidad Ay, qué dolor Es para mí Y para ti Qué felicidad Internacional Arcángel 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 Oiga, comadrita Que beso la fiesta Fiesta de mi pueblo Fiesta va a gozar Regresar Fiesta y ya Todos bailaremos Y con cervecita Vamos a brindar Que arriba Que viva la fiesta Fiesta de mi pueblo Con mucha alegría Vamos a gozar Y vamos Y vamos Y vamos Fiesta de mi pueblo Fiesta de mi pueblo Fiesta de mi pueblo Fiesta va a gozar Regresar Fiesta y ya Todos bailaremos Y con cervecita Vamos a brindar Que viva la fiesta Fiesta de mi pueblo Con mucha alegría Vamos a gozar Para Dante Escobar Esta canción es nuevo Primicia Reclámalas Esta canción Que ya está sonando Fuertemente A mi Hija Venida Reclamada Reclámalas Sí Véralo Mil vaciones Ya Iris Contienda J.H. Jesús Guamán Siempre unidos Siempre juntos Hasta la muerte Hasta que la muerte Los separen Y las manos Arriba Y la mano Para arriba Para arriba Ya viene La minga